El vocero y congresista de fuerza popular Hernando Guerra se mostró en contra de que el gabinete ministerial al mando de Guido Bellido haya recibido el voto de confianza e indicó que su bancada sería un muro de contención tal como lo dijo su lideresa Keiko Fujimori. En esa línea, Hernando Guerra sostuvo que se eligió al gabinete más mediocre de la historia republicana, dado que durante los dos días del pleno, éste en todo momento dio a conocer a la prensa que su bancada votaría en contra. Esta tarde se ha elegido quizás al gabinete más mediocre que hemos tenido en la historia republicana. Reconocemos los votos que ha obtenido y como lo dijimos en el hemiciclo, va a encontrar en fuerza popular un muro de contención, como dijo nuestra lideresa, ante los impulsos totalitarios que tengan, ante su búsqueda de eliminar nuestra constitución y ante su improvisación y falta de visión en un país que cumple el Bicentenario y su independencia. Queremos además, desde acá, reconocer a las bancadas de Avanza País, de Renovación y del Partido Morado, que han sabido estar a la altura de la historia. Y queremos también acá decirles a los otros partidos que no digan después que esto fue un cheque con condiciones, que no lo sabían, que no era así y que no estuvieron advertidos. Y a la gente de nuestro país, a los ciudadanos que han estado siguiéndonos, a la gente que está en las calles, decirles gracias por habernos acompañado, porque la lucha de ellos es la más importante. La nuestra, la de acá, como dije ayer, de saco y corbata, es una lucha también, pero esa es la lucha más importante. Y en esa lucha continuaremos. Y allí nos encontrarán, en plazas, en calles, en avenidas, en jirones, porque no vamos a descansar hasta tener la tranquilidad de que nuestro país está en la senda democrática. Asimismo, el congresista naranja indicó que Fuerza Popular seguirá en la lucha ante los impulsos totalitarios, la búsqueda de eliminar la constitución y la improvisación en un país que cumple el bicentenario de su independencia. Cabe resaltar que el gabinete ministerial obtuvo la confianza del Congreso con 74 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. Y como era de esperarse, muchos cibernautas reaccionaron ante las declaraciones del fujimorista nanoguerra. Y pues de esta manera el partido fujimorista, al igual que sus congresistas, le declaran la guerra al gobierno de Pedro Castillo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del fujimorista nanoguerra, quien señaló abiertamente que su partido será un muro de contención contra el gobierno de Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.